Hola, soy Origen. Dejenles comento que una de las cosas que más me preguntan mis conocidos es la diferencia de tiempo con el drama, así que creí que sería buena idea traerles un cronograma del tiempo, así te dará también la respuesta al por qué en el drama agregan tres años más. Ambos chicos son del mismo año. Lan Wangji es de enero y Wei Wuxian de octubre. Ambos se conocen a la edad de 15 años. A los 17 años matan al mítico monstruo en la cueva Tuan Wu. A los 20 años, Wei Wuxian es arrojado a los túmulos funerarios y retorna tres meses después, como el patriarca de Jilin, y también recibe su primer beso por parte de Lan Wangji en la montaña Fénix. Tras rescatar a los sobrevivientes del clan Wen, vivió por tres años junto a estos. En el drama, Wei Wuxian le dice a Wangji que A-Juan es su hijo, referenciando el tiempo transcurrido, cumpliendo así 23 años, edad en el que fallece, transcurriendo así 13 años más. En la primera vida de Wei Wuxian recordemos que Wangji y él compartían la misma edad, así que cuando muere Wei Wuxian, Wangji tenía 23 años también, más los 13 años luctuosos nos revelan los 36 años que tiene Lan Wangji en la segunda vida de Wei Wuxian. De Mo Tuan Yu no hay tiempo específico, pero te calcularé desde mi punto de vista en lo que leí. A los 14 años fue llevado para ser instruido en el cultivo y entre los 16 o 17 años fue expulsado sufriendo incontables humillaciones, que solo soportó uno o dos años, por lo que se concluye que invocaba a Wei Wuxian alrededor de los 19 años. Escándalo. Lan Wangji era 17 años mayor que Wei Wuxian en la segunda vida. Uno de los motivos por los que en el drama fueron agregados tres años extras era para rescatar a los personajes de la minoría de edad, ya que a pesar de ser una adaptación que eliminó todo lo tendencioso hacia lo moralmente incorrecto, Los fans de Raíz tendrían irremediablemente el pensamiento ligado a que eran menores de edad descubriendo gustos sexuales y morales, por lo que volver legales a todos los personajes era la mejor jugada para esquivar censuras y consecuencias. Recuerda que solo me basé en la edad específica de la novela, así que para el drama solo tienes que sumar tres años más a todo. Recuerda dejarme tus comentarios, dudas, sugerencias y cosas de las que te gustaría que explique un poco. Espero y este video te haya agradado y aportado un poquito más. Gracias.